Hay momentos que no podemos estar con ustedes porque hay cosas más emergentes que el Perú necesita en este momento. Ayúdenme a gritar, ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Compañeros, estamos acá por la confianza de este pueblo, estamos acá porque muchos pueblos, muchos barrios, muchas aldeas, muchos gremios colectivos, autoridades, cuando hemos recorrido, no solamente salían con su banderín, no solamente salían para saludarnos, sino también salían a decirnos, Pedro, nunca cambies, no falles, no nos traiciones. ¡Vamos, vamos! Y con esa firmeza, y con esa lealtad, y con esa dignidad, me dirijo hoy de acá a ustedes y al pueblo peruano. Traigo acá esa firmeza que ustedes mismos lo han gestado, que este pueblo sediento de justicia lo ha gestado. Compañeros, hermanos, pueblo peruano, queridos hermanos que están fuera de esta patria, que cogieron una botella y cruzaron el desierto para buscar mejores oportunidades, porque no tuvieron una patria que los cobije. Y hoy, tenemos esta patria no solamente para recuperarla, sino esta patria que sea para todos los peruanos, hechos por los peruanos, hechos por los peruanos. ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se defiende! 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 No deja ver, no deja firmar, bájale por favor, por favor, bájalo papi. Gracias, gracias, gracias. De los Frente de Defensa, las organizaciones populares de países vecinos. Del presidente de Bolivia, un saludo para el Corpo Latino. Del presidente Fernández de la Argentina. Del presidente de Nicaragua. Un saludo con profundo fervor latinoamericano para todos y cada uno de ustedes. Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo. A partir de hoy. Así como el pueblo está conmigo, yo siempre tengo que estar con el pueblo. Y jamás, jamás aprovecharé de un espacio democrático para limpiar mis deudas, para limpiar mis delitos. Y eso no se puede hacer, no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Y eso no se puede jugar con la democracia. Me acabo de enterar que hay delegaciones, hay tambores que están sonando no solamente en los rincones del país, sino que están viniendo y que mañana vamos a ser miles en Lima. ¡Un pueblo consciente ya tiene presidente! ¡Un pueblo consciente ya tiene presidente! Queridos compatriotas, este es el pueblo, este es el grito del pueblo que ha hecho realidad en las urnas, que ha hecho realidad el 6 de junio y eso jamás puede ser claudicado, porque es el pueblo el que tiene que poner esta agenda. Compañeros, hermanos, mañana tenemos un ardua tarea, también con otros colectivos. ¡El voto no se vende! ¡El voto se venciende! ¡El voto no se vende! ¡El voto se venciende! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, queridos hermanos. Solamente pedirles algo especial. Pídeme. Que si estamos compartiendo algo, por ahí como una bebida, yo les pido ser más cautelosos. No manchemos la calle, hagamos un Perú distinto, hagamos una sociedad más justa. Es el tiempo de madurez, de tranquilidad. Y gracias pueblo peruano por esta vigilia nacional para recuperar no solamente el voto, sino recuperar esta patria. Y si ese encargo desde hoy se lo ha hecho, así será. El pueblo pide justicia, justicia la tendrá. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Diciéndoles muchas gracias. Aquí, allá, el pueblo vencerá. Aquí, allá, el pueblo vencerá. Aquí, allá, el pueblo vencerá. Muchas gracias compatriotas. A trabajar y seguir luchando por la democracia. Y por el Perú. Muy buenas noches. Antes que todo, el Perú. Muchas gracias. Un pueblo consciente ya tiene presidente. Un pueblo consciente, un pueblo consciente ya tiene presidente. Es posta, sierra y sierra, Castillo presidente. Ha sido el mensaje del electo presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, cuyo símbolo es el lapicito. El lapicito que va a escribir un nuevo capítulo en la historia, aquí en esta vieja república, en esta caduca república del Perú aún. Pedro Castillo, presidente del Bicentenario. Muchas gracias por acompañarnos, compañeros y compañeras. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy satisfechos por esta campaña, por el sacrificio que han hecho muchas personas, muchos anónimos, muchas personas que han participado en esta campaña y han hecho posible, pues, que Perú posible, Perú, Perú, sea posible un nuevo cambio en el Perú. Pedro Castillo, presidente, el lapicito está presente y es que Perú Libre está nuevamente al control. Acá la gente está festejando, algunos líderes están festejando, están muy emocionados por la llegada de Pedro Castillo aquí. Es muy satisfactorio saber que la gente se ha apostado aquí, la gente que está haciendo su charla. ¡Pero presidente, para procrastinante! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! ¡Pero es el cumplimiento! ¡Pero es el cumplimiento puede acabar! ¡El 6 de junio! ¡Pero cremos, Policetas! Un nuevo Perú es posible, un nuevo Perú que vamos a construir todos. Y es bastante emocionante, la gente está feliz, algunos colegas que hacen su trabajo, niños, mujeres, varones, todos en las calles, demostrándose alegría. Y es que Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo, está ya en la presidencia de Perú. El presidente del Bicentenario, Pedro Castillo, de esta vieja república. Vamos a cortar la transmisión, compañeros y compañeras, hasta el momento que sea necesario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, hermanos y hermanas. Ahora sí, vamos a... la gente feliz está bailando. Y es que la construcción de un nuevo Perú, de un Perú libre y soberano, es posible. Un abrazo latinoamericanista, desde esta vieja república, desde esta colonia, hasta hoy, amada Perú. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora sí, cortamos la transmisión, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese incansable, indesmayable aporte y apoyo para conseguir esta victoria, para que Pedro Castillo sea el presidente del Bicentenario del Perú. Muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.